Guatemala decide, allí se cierra, justamente se realiza el cierre de campaña del Movimiento Semilla con el mismo discurso de luchar contra la corrupción. Se cierra esta etapa de campaña. Al respecto, desde Ciudad de Guatemala, nuestra corresponsal Verónica Orantes nos ofrece los detalles. Adelante, Verónica. Así es, me encuentro en el cierre de campaña de Movimiento Semilla. Esto antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. Hay que señalar que este se lleva a cabo en el Parque Central, en la Plaza de Constitución de la Ciudad de Guatemala. También otro de los puntos es que se inició con música, con un mensaje de una de las conductoras y luego también estuvo la candidata vicepresidenta Karin Herrera. En este caso, ella mencionaba y recordaba un poco lo que habían sido las manifestaciones del 2015 cuando los guatemaltecos protestaron por la corrupción del Partido Patriota, que era el presidente en ese entonces, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Todavía estamos a la espera de que dé su último mensaje en este cierre de campaña, Bernardo Arevalo. El mensaje principalmente también ha sido una lucha contra la corrupción y que en este caso, en el Palacio Nacional que se encuentra en frente, donde se está llevando a cabo el cierre de campaña, eran personas que no merecían estar en el puesto, era parte de lo que decía el mensaje de Karin Herrera. Eso es lo que está sucediendo hasta el momento. Otro de los puntos principales es que para el viernes se espera que la Unidad Nacional de la Esperanza dé su cierre de campaña. Esto previo al balotaje del domingo, en donde se llevará a cabo la elección presidencial. Y también en otros cinco municipios donde se repetirán las elecciones. Así que eso es lo que está sucediendo. Regreso con ustedes. Informo desde Ciudad de Guatemala, Verónica Orantes y Luis Reyes. Gracias, Verónica, por este reporte.